Gestionar las devoluciones de tu e-commerce puede ser una verdadera tortura. Cada devolución es una frustración, una queja y arriesga la fidelización de tus clientes. En 2023 las devoluciones aumentaron un 12,5%. Opiniones negativas, costes adicionales. Da la vuelta a la tortilla y transforma la frustración en una oportunidad de fidelización. ¿Cómo? Pues gracias a las cajas reutilizables, EZ Postal y EZ Plus, nuestros bestsellers para devoluciones fáciles, cómodas y seguras. El 68% de los consumidores consideran vital que la misma caja sirva para la devolución. En Capsa 2 en 1 somos conscientes de ello. Por eso hemos patentado un concepto que mejora la experiencia de devolución, generando clientes felices y leales. Pruébala hoy mismo.